El gobierno de la provincia, bueno ahora que lo haya denunciado como tantas otras cosas, pero esto yo se lo había expresado al gobernador como una semana antes de que estábamos mandando la ordenanza al Consejo, el proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante para que nos autoricen la toma de un crédito y hacerla nosotros la obra de la misma manera que se hizo con la primera acumulación, si a la nación no le importaba esto lo íbamos a hacer nosotros. Bueno, en vez de acompañar la iniciativa o acordar una cuestión conjunta el gobernador decidió hacerlo así de esta forma, cosa que yo no le creo ni a él, ni a la gente que tiene en el gobierno, ni a lo que dicen, ni a lo que firman, porque para nosotros ya Valleviejo sufrió mucho y por lo tanto nosotros vamos a proseguir el trámite en el Consejo Deliberante hasta concretar esta obra. Nosotros consideramos que es una obra que tiene que hacerse en un año y a un costo mucho más bajo que dice la provincia. La provincia no tiene el presupuesto, en todo caso que lo incluya en el presupuesto de 2011 la totalidad de la obra y la licite por parte en 4 o 5 etapas, digamos, y que cada licite en cada etapa en forma independiente para que podamos tener la obra rápidamente. Nosotros queremos tomar el crédito y hacerla prácticamente por administración en lo posible, contratando todos los técnicos, toda la parte de los especialistas, digamos neto, pero lo que es capaz de zanja, comprado el material, todo esto lo haríamos desde el municipio y nosotros estamos en condiciones de hacer una obra según proyecto y ampliado en lugares que no están a un costo mucho más barato, un valor mucho más bajo y hacerlo mucho más rápido. Entonces, el gobernador si hubiese tenido la buena predisposición y la voluntad de hacer las cosas como debe hacer un gobernador, es irse al departamento que corresponde, invitarlo al intendente porque a él o mintió a él o lo hicieron mentir de que a mí me invitaron. A mí no me invitaron para esto. Yo no soy PIN 10, ni PIN 9, ni PIN 8, ni PIN 11. A mí no me invitaron. Por eso digo, o lo hicieron mentir al gobernador o mintió el gobernador. Bueno, entonces, de todas maneras, la obra, esto, lo mismo termino, yo había hablado con el gobernador, con otro grupo de dirigentes en la residencia, días antes y le anticipé lo que íbamos a hacer. Entonces, no me gustó una jugada de izquierda que hace un gobierno de la provincia respecto a esto, porque hubiese llamado y decir, bueno, hagamoslo en forma conjunta, trabajemos en forma conjunta en un proyecto que es viable y que no merece más dilación.